Estoy aquí en Ancora Towers, estamos iniciando abril y está ya la obra funcionando, estamos a tope trabajando aquí, 30 unidades tendremos, de los 30 departamentos ya nos quedan solamente 20 y bueno pues ya es una realidad en este edificio que está aquí enfrente del Mar Caribe, estos son los pilotes, los pilotes que van a estar aquí en esta torre, aquí estamos colando algunos también, vean ustedes realmente pues todas estas grúas y esta piloteada es indispensable por la parte estructural, es momento de invertir porque cuando inviertes en preventa, cuando todavía no existe el edificio pero ya se está construyendo, puedes obtener un salto de ganancia capital, tenemos departamentos desde 3.5 millones y además puedes dar el 30% de enganche, después ir pagando y esperar a que se termine y sin duda habrá un salto de ganancia capital. Esperamos aquí en una zona ya consolidada, vemos torres ya terminadas como esta que está a mis espaldas, ahí hasta el mar, entonces bueno evidentemente invertir en Cancún, en una zona como esta y en Ancora Towers es una decisión importante. Te invito, te invito a que nos sigas y a que hagas una cita con nuestros vendedores aquí en Ancora Towers para que conozcas la oportunidad de tener un pedacito del Caribe Mexicano con altas rentabilidades. Saludos y represarios.